Hola a todos, mi nombre es Luisa, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como les prometí, voy a hacer el video sobre los aceites para los masajes. Sí les quería mencionar que, bueno, pues voy a decir qué aceites utilizar de acuerdo con el tipo de piel. No me voy a extender demasiado en explicar qué contiene cada aceite, ni qué vitaminas tiene, ni por qué es bueno para esto o para aquello, porque si no el video sería demasiado largo y yo sé, yo leo sus comentarios y sé que les gusta que los videos sean cortos. Sin embargo, si me voy a detener solamente en una consideración, y es qué aceites son comedogénicos y cuáles no. Esto más adelante les voy a explicar por qué es importante. Pero antes de eso, me preguntan mucho si se puede utilizar cremas hidratantes si no tienen aceites. La respuesta corta es sí, sí puedes. El problema con las cremas es que se absorben demasiado rápido y entonces la cantidad que tenemos que poner para que siempre tengamos suficiente y deslice y no maltrate la piel es muchísima. Entonces, bueno, sale más caro. Y además, los aceites son mucho mejor para todo tipo de piel, tanto seca como grasa, si tienes problemas de acné, de arrugas. Entonces, yo recomiendo de verdad utilizar los aceites, pero de verdad que no hay ningún problema si utilizan crema. También me han preguntado si se puede con gel de ducha, por ejemplo. Eso no porque resbala demasiado. Es importante que deslice, pero que haya un poquito de fricción de manera que la piel arrastre. Si no es de verdad, es como si no estuvieras haciendo nada. Es prácticamente una caricia. Ok, entonces, volviendo a lo que les explicaba antes, un aceite que es comedogénico, o sea, que es de alto valor comedogénico, quiere decir que va a obstruir los poros. Y obviamente no queremos que los poros se obstruyan. Entonces, lo mejor que podemos hacer es buscar aceites que sean bajos en este componente. La clasificación se hace por números. Un aceite que contenga de 0 a 2 está considerado que son bajos. 3, normal, y de 4 para arriba es demasiado alto. Y bueno, ya entendiendo esto, voy a ir hablando de cada aceite y para qué tipo de piel es perfecto, para qué tipo de piel no, etc. Y ahora sí, vamos a hablar de los aceites. El primer aceite que quiero mencionar es el de rosa mosqueta. Es un aceite muy popular y es un aceite que es perfecto para realizar masajes en la noche, ya que es fotosensible. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos exponemos al sol nos puede causar manchas. Entonces, lo usamos en la noche y a la mañana nos lavamos bien la cara y ya no hay problema. Entonces, la rosa mosqueta es especial para gente con arrugas, con piel grasa y con manchas. Entonces, si tú tienes cualquiera de estas o una combinación de estas, utiliza la rosa mosqueta en la noche. El nivel comedogénico de este aceite es solamente uno, o sea que prácticamente no obstruye los poros. El segundo aceite del que les voy a hablar es el aceite de almendras dulces. Este es un aceite especial para pieles secas, para pieles sensibles y para pieles que están como dañadas, porque tiene una capacidad de regenerar las células súper potente. A mí me encanta este aceite, me parece que se absorbe súper rápido, o sea que para pieles normales también lo aconsejo muchísimo. El nivel comedogénico de este aceite es de 2, así que sigue siendo bajo. El siguiente aceite es el aceite de palma. Este yo no lo tengo, pero he investigado y el aceite de palma es especial para pieles maduras que están muy resecas, secas, dañadas, que tienen eczemas o psoriasis. Y su nivel comedogénico es de 2, otra vez baja. El siguiente aceite es uno de mis favoritos, es el aceite de argam. El nivel comedogénico de esto es 0, o sea no obstruye en lo absoluto los poros, sirve para cualquier tipo de piel. Tiene un alto contenido en vitamina E. Es buena si eres propenso al acné, ayuda a eliminar las cicatrices y mejora muchísimo la textura de la piel. Antes de seguir, si quería hacer un pequeño paréntesis para la gente que es propensa o sufre de acné. Cuando tú eres propenso al acné, puedes realizar estos masajes, pero si tienes inflamado el rostro, ahí no te recomiendo que te lo toques para nada, porque cualquier cosa te va a causar más inflamación. Ahí sí tienes que tratarte el acné. Yo abajo voy a poner en la caja de información un video que hice sobre eso. Y es mejor que te trates eso primero y después puedes realizar los masajes, pero realmente es contraproducente que te estés tocando la piel. El siguiente aceite también tiene un nivel 0 comedogénico y es el aceite de cáñamo, que yo también tengo un video sobre eso que se los voy a poner en la caja de información. Este aceite es buenísimo para las pieles sensibles, para las pieles grasas, para las pieles con acné, eczema, psoriasis. Bueno, en el video que ya tengo explico a más detalle, pero si tienen alguno de estos tipos de piel, pues este se los recomiendo muchísimo. El siguiente aceite tiene un alto nivel comedogénico. Es el aceite de coco y por eso muchísima gente prefiere no usarlo para los masajes. Me han escrito en los comentarios que después de usar aceite de coco tienen un brote de acné y es por esta razón. Para las pieles secas es muy bueno, sin embargo tienen que probarlo. Si prueban y les cae bien a su piel, pues pueden continuar. Y si ven que tienen un pequeño brote de acné, no pasa nada, después se les quita. Pero pues ya saben que no pueden utilizar ese aceite. Por ejemplo, en mi caso, en invierno, a mí me cae buenísimo el aceite de coco, pero en verano me saca un poquito de acné. Sin embargo, hay unos dermatólogos que dicen que el aceite de coco tiene propiedades antibacteriales súper buenas y que eso combate el acné. Entonces, bueno, está esa discusión ahí. Entonces, pues depende de cada persona, supongo, y es cuestión de probar. Hay una alternativa para el aceite de coco que es el aceite de coco fraccionado. El aceite de coco fraccionado no se solidifica como el aceite de coco normal y tiene menos niveles comedogénicos. Entonces, para que tomen en cuenta, pueden comprarse este aceite y bueno, no huele tanto como el de coco, aunque el de coco huele divino. El siguiente aceite es el que yo más recomiendo y más utilizo y es el aceite de jojoba o jojoba. Es especial para pieles grasas, pero también se puede utilizar para pieles secas. ¿Por qué digo que es especial para pieles grasas? Es porque tiene una textura muy parecida al sebo que produce la piel. En cuanto al nivel comedogénico, tiene apenas dos, sigue siendo baja, se absorbe rápido y es importante que entendamos que los aceites, como el de jojoba, el de argán, ayudan a regular la producción de grasa en la piel. ¿Por qué, por ejemplo, si nosotros lavamos demasiado el rostro, nos tiende a salir más grasa? Porque el agua y el aceite no se mezclan. Puede ser que en la superficie tú puedas retirar la grasa y en apariencia, quedó limpia, pero solamente con aceites, que son grasos, se puede realmente hacer una limpieza profunda del rostro. Y aparte, por sus componentes, ayudan a regular la grasa. Entonces, este aceite de verdad lo recomiendo para todo tipo de piel, pero en especial para la gente que tiene problemas de piel grasa. Además de esto, rejuvenece muchísimo la piel, es buena para la gente que tiene propensión al acné y también, que esto me lo preguntaron, para la rosácea. Bueno, nos quedan dos aceites. El próximo, aceite simple de oliva. El aceite de oliva es buenísimo, tiene apenas un nivel comedogénico de dos. Es rica en antioxidantes, sirve mucho para las pieles secas y con arrugas. Entonces, de verdad que pueden utilizar este aceite. Hay gente que le parece que el olor es muy fuerte, que como se usa para la comida, no les gusta usarla en el rostro, pero bueno, se los recomiendo mucho porque de verdad deja la piel súper brillante, súper sedosa. Y esos días donde la piel está seca, de verdad que el nivel de hidratación del aceite de oliva es increíble. Y por último, les voy a hablar sobre el aceite de onagra. Este está en francés, por eso está así, pero es onagra. Este aceite es especial para las arrugas, la piel grasa y para las manchas. Es un aceite bastante denso y tiene un olor que a mí no me encanta, pero tiene unas propiedades increíbles, entonces vale la pena. Y bueno, esos son pues algunos de los aceites que ustedes pueden utilizar. Creo que son los más comunes. Hay una lista enorme, enorme de aceites vegetales que se pueden usar porque los aceites esenciales se usan para tratar muchísimos problemas de la piel, pero no es bueno para realizar masajes porque si entran los ojos, pues bueno, es el desastre. Entonces tengan en cuenta que son aceites vegetales los que se necesitan para realizar los masajes. Bueno, eso es todo. Espero que les haya podido resolver muchas dudas, que les haya gustado. Si tienen alguna duda, como siempre, me la ponen en los comentarios. Y bueno, recuerden suscribirse al canal y seguirme en mi cuenta de Instagram, Luisa Fonti. Les mando un abrazo fuerte, espero que estén muy bien y hasta la próxima.